Hola buenas, os vengo a traer la compra semanal Os vengo a traer la compra semanal y os vengo a enseñar Lo primero, voy a enseñar primero de la bolsa, son compras de Mercadona y compras de Carrefour Voy a decir primero Mercadona He comprado estas capsulas que son para la Nespresso Extrafuertes de Mercadona para probar, ¿por qué? Porque una caja de las de Lidl nos ha salido de efectuosa También es verdad que que solo salga una después de todas las que hemos probado Tampoco pasa nada, pero bueno, quiero probarla a ver que tal Y para ver simplemente si este también sale bueno Si algún día me va en el apuro, si lo puedo coger de Mercadona Por probar Esto ha costado 3 con algo, 3 con... Tengo que ver el tiquete 3 con... Hola pixel 74 Ahora os enseño que coño está Ella raguñando Cebolla frita crujiente 99 centimos Una bandejita con 3 aguacates 1,81 El precio por kilo está a 3,79 Y deciros que está más barato que en Carrefour Que los he visto a 5 euros al kilo No he ido... Pixel, no me chupas la cebolla, reina Le he visto 5 euros al kilo No he ido a Lidl, así que no sé cómo está el Lidl y no me acuerdo realmente Pero 1,81 Ah vale Le había cobrado una cosa a mi madre que no era Por 1,90 Un cuarto de kilo de queso azul O sea de queso ropefot De este Que a Canaris le encanta 1,90 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah vale, ya sé Y he comprado Un kilo De calamar Que es lo que está oliendo la gata Como si no hubiera mañana No, 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 no Cariño, no Hago un lío Porque he comprado un kilo de calamar pequeño Que estaba a 4,95 el kilo Y he comprado un kilo Bueno, un poquito más de un kilo Y se me ha quedado en 5,62 para mañana Para hoy, para hacer una prueba He comprado 3 solomillos de atún De estos que están a 3x2 en Carrefour De esos Los suelo hacer para sushi Porque como ya son No tengo más el que eso Como ya son refrigerados Ya son congelados Descongelados De hecho lo he preguntado Siempre que compro solomillo de atún Lo pregunto O si no lo congelo O si no lo sé Porque como Uy, perdón pixel Como lo quiero para sushi Tengo que congelarlo Si no está ya previamente congelado Esto me ha costado 6 euros Y Con lo que se está peleando pixel Todo el rato Aunque ahora está oliendo la doom Como es normal Es que el ticket me han dado Todo el ticket de ahorro Y todo el rollo Del Carrefour Porque hacía mucho Que yo no compro con mi tarjeta En Carrefour Un montón de descuento Aquí está Si, me lo han descontado En caja Por Mirale perico al zorro Por 2,55 Luego arreglaré el jugador De madero Por 2,55 He comprado esto Expienso Para gato adulto Con pollo Buey Pavo Hígado Son 2 kilos Y diréis Pa' que Si tu compras El Happy Cat Y dices que el Esmila Es buenísimo Lo sigo diciendo Pero os comento Este no es para estos gatos Fuimos el otro día Al palmeral de Alicante Me vuelve a funcionar El mod Bueno Me funciona perfectamente Mi nuevo móvil Y he podido poner El Pokémon Go Por fin Así que Estamos volviendo A jugar al Pokémon Go Eh Directamente os lo digo Pues fuimos el otro día A cenar allí Nos llevamos una nevera Con un par de latas Y un par de sándwiches Sin más Y justamente Hay una colonia De gatos Resulta que Kim Se le ocurrió La genialidad De darles comida ¿Qué pasa a un gato callejero Cuando le das comida? Pues que el animalico Como es normal Pide más Y me dio Mucha 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 pena Así que dije Si vamos otra vez O pasa algo de esto Me llevo un poquito de pienso Le pongo pienso Comen Y no pasa nada Y no pasa nada Es pienso No es más Así que hemos comprado Por 2,55 Este saco de 2 kilos Que nos va a durar Para bastante Y nosotros Nos quedamos tranquilos Así de claro Nos quedamos tranquilos Está la otra debajo Pixel está ahí Kenshin Deja a tu hermana Miren a su ritmo Yo no lo estaba llamando Y eso estaba Que dejara A su hermana Uy va Ñ Cosa Pues nada Esto es todo Estas son las compras semanales Hemos comprado poquito Realmente Pero porque tengo Todavía tengo Y además Compramos bastante En el día Realmente Lo que he comprado Era para hacer Una prueba Que le tengo Que anoche Abre con Nesita Y le tengo Le tengo fichado Voy a probar a hacerlo Y a ver Cómo me sale Para grabarlo Y subir la receta No te preocupes Que te la grabo Yo te la hago con atún Y tú lo cambias por surimi Y aquí no pasa Que acá en el surimi no le gusta A acá en el surimi no le gusta Pero bueno Yo pongo atún Si aquí no pasa nada Así que nada Likes si os ha gustado Dislikes si no Que espero que sí Y suscribiros al canal Si os gusta lo que hacemos Y compartir en las redes sociales Y nada Un besazo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidado